Estás escuchando Cómo conocí a nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Kutli. Hoy vamos a hablar del diseño estratégico y cómo Google Cloud, bueno, las nubes públicas en general, juegan un parter muy importante en todos estos procesos. Para hablar de esto, hoy contamos con Adai Guerra, consultor de estrategia en Paradigma Digital y además creo que está certificado como Data Engineer en Google Cloud. Hola Adai, gracias por venir hoy al programa. Hola Tomás, gracias por tenerme aquí y gracias a Kutli por haberme invitado a hablar con vosotros. Genial, siempre es un placer. Bueno, vamos a empezar hablando del tema. Lo primero, me gustaría que nos contaras un poco qué hacéis en diseño estratégico, en Paradigma, cómo ayudáis a los clientes, bueno, un poco a qué os dedicáis. Pues la verdad es que nosotros lo que intentamos es ayudar a los clientes a definir cuáles son los productos digitales y cómo ayudarles a transformar esos productos digitales en productos de éxito, ¿vale? Al fin y al cabo, Paradigma ya se le conoce como una empresa que pues es muy buena y es excelente a la hora de crear productos digitales. Lo que estamos haciendo es conectar esa parte de negocio que tiene que definir esos productos digitales con ese producto, con esa creación del producto para que no se quede en una mera construcción per se del producto sino un procedimiento constante de mejora de ese producto en función de las necesidades que ellos tienen con sus clientes, con el mercado y de ahí pues plantear qué tendrían que hacer, cómo deberían plantear las mejoras constantes de esos productos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacemos? Pues ayudamos a las personas responsables de crear esas soluciones, entender qué es lo que tienen que crear, ver cómo pueden optimizar ese proceso de creación y relacionarlo con los equipos para nosotros ser como el puente que relaciona eso también con los equipos para que eso se transmita en una forma ágil de crear esos productos. Y claro, ahí mucho nos ayuda el cloud. Sí, claro, tienes toda la razón del mundo. Aquí creo, ya lo hemos comentado alguna que otra vez, la tecnología no deja de ser un driver para hacer productos innovadores, para solucionar problemas, pero realmente la tecnología sola no hace nada, no hace la magia, tiene que venir de la mano de negocio. Eso es. Y eso es lo que nosotros intentamos. Pues estamos, Paradigma ya está hace muchos años intentando ayudar, pasar un pasito antes a que no nos vengan ya directamente los clientes con una idea clarísima del producto, sino hacerles challenge en relación a esas ideas que ellos tenían para mejorarlas y conseguir mayor probabilidad de éxito. Te explico. Una sensación que puede llevarse una empresa a la hora de crear un producto, o sea, de repente nos contratan y nosotros hacemos el producto perfecto. Si ese producto luego no tiene éxito, nosotros también nos sentimos mal, porque al fin y al cabo lo que queremos es el éxito de los productos de nuestros clientes y queremos ayudarles a maximizar las probabilidades de éxito de esos productos. Podemos hacer un desarrollo espectacular que si luego ese desarrollo no se impacta en generar negocio, no hemos hecho nada. Y queremos generar impacto, queremos ayudar a nuestros clientes, queremos que eso llegue al mercado y que en el mercado de verdad se utilice y que sirva para esos usuarios. ¿Qué pasa? Nosotros intentamos desde el diseño estratégico hacer eso, hacer que se entienda no solamente como un momento único en el que ayudamos a los clientes a definir ese producto, sino un momento constante después en la evolución del producto basado en hipótesis que se tengan relacionadas con el modelo de negocio y cómo transmitirlas a experimentos que necesitamos al fin y al cabo hacer con ese producto. Y para eso nos ayudan mucho las herramientas en cloud, con lo cual nos ayuda a todo el tema de la experimentación y la validación. Genial, justo te iba a centrar el foco de la charla de hoy justo en el cloud, en lo que has mencionado. ¿Cómo nos ayuda Google Cloud? Bueno, el cloud en general, pero vamos a intentar centrarnos en Google en este podcast, a hacer estos procesos que dices, toda esta forma de trabajar, toda esta metodología de descubrimiento de producto, ¿cómo nos ayuda? Pues he de decir que yo plantearía, claro, a ver, te tengo que contar un poquito mi background. Yo soy de las personas que muchas veces son un poquito más raras. Yo tengo bastante conocimiento en Google porque yo, como comentas, me certifiqué como data engineer en el cloud de Google para este tipo de cosas también, para tener un conocimiento de herramientas que puedan ser útiles para ayudar a nuestros clientes a validar esos productos que quieren sacar, esos productos o servicios que quieren sacar al mercado. Y si tuviera que decir en qué nos ayuda el cloud, yo creo que nos ayudará en tres puntos principales. Nos ayuda en todo el proceso de experimentación, en todo el proceso de innovación y por la flexibilidad que tiene. Y déjame desarrollar cada uno de estos. El de experimentar nos ayuda a validar de una manera rápida conceptos o ideas que tengamos de la solución con los clientes. Y eso, Google, como muchas plataformas cloud, nos ayuda de una manera súper óptima. O sea, tenemos servicios en la nube que no necesitamos servidor. Directamente se puede programar algo rápido, desplegarlo en los entornos de Google, hacer cosas incluso serverless que nos permitan sacar algo rápido para hacer un experimento de alguna funcionalidad que no impacte en el producto en general y podamos probarla. Claro, de eso ya hemos hablado aquí de la ventaja de los productos serverless. Los productos serverless son increíbles, tanto para productos maduros como para productos que acaban de empezar. Ventaja de empezar, que el go-to-market, la puesta en producción, es cuestión de minutos. El poder tener un producto desplegado una vez que lo tienes funcionando en local lleva muy poco tiempo, sobre todo a la hora de experimentar, de validar y de enseñar al cliente. Aquí, bueno, en Google Cloud tenemos Cloud Run, Funciones, App Engine y un montón de servicios serverless que realmente minimizan el tiempo de desarrollo de un producto. Y eso es esencial. O sea, desde que una persona de negocio detecta una necesidad hasta que la pone en el mercado, si ese tiempo es mínimo, por lo menos para hacer un experimento para validarla, estamos consiguiendo posicionarnos en una solución que puede ser crítica para conseguir el mercado. Y eso lo hemos visto mucho ahora con el coronavirus, que ciertas organizaciones han sido rápidas, no solamente en el proceso de identificar la necesidad, sino gracias a las plataformas cloud, llegar con esas soluciones rápido al mercado que ha hecho que se cogieran parte de ese avance, de esas necesidades al estar cubiertas por estas soluciones. Claro, yo me acuerdo, Adai, que hace unos años no era nada raro que un proyecto, la primera versión saliera en un año, año y medio. Era el pan nuestro de cada día. Ahora eso es completamente inviable, en parte gracias a la nube y en parte, bueno, a todo el movimiento ágil que parte de eso, ¿no? De que el producto tiene que salir lo antes posible al mercado para empezar a validarlo. Eso es, o sea, la validación en el mercado lo que nos ayuda es a saber que estamos yendo por el camino correcto. Y esa es la pata principal de la experimentación. Y el cloud nos ayuda en eso porque integramos dentro del equipo la posibilidad de directamente encargarse desde la propia creación del experimento, el desarrollo de ese experimento, a el proceso de ponerlo en producción con un proceso automático de validaciones y seguimiento de todo esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además estas plataformas nos permiten de una forma tan buena hacer experimentos. Incluso uno de los básicos que haríamos nosotros, que son los experimentos de TSAB, en el que ponemos y hago un brief explicación de qué es un TSAB, es un multivariable. Son experimentos en los que tú divides a tus usuarios o las personas que van a acceder a esa solución en grupos y a cada uno de esos grupos le enseñas una variación de la solución para ver cuál es la que mejor conversión o mejor uso tiene por parte de esos usuarios. Y eso el cloud nos permite hacerlo de una manera también súper sencilla y no solamente eso, adaptarlo directamente on the fly. O sea, directamente cuando está funcionando ves que ha cabido alguna cosa, cambiarla para poder conseguir ver que de verdad es así o no. Todo ese tema de experimentación y TSAB nos lo permite de una manera sencillísima. Claro, aquí serían dos aspectos. Lo primero es, a la hora de hacer TSAB, tienes que ser capaz de hacerlo de forma transparente al usuario para que tenga sentido, de forma de poder moverlo rápido, tomar datos y luego analizarlos. Dentro de Google Cloud hay servicios que lo facilitan muchísimo. Tanto, bueno, Cloud Run y App Engine lo tienen de serie, de forma que es ir a la consola y te deja ya ir dividiendo el tráfico entre distintas versiones, que nos vale para TSAB o también nos vale para hacer despliegues progresivos usando Canary o otras técnicas de despliegue. Todo esto de manera muy sencilla. Disponemos de estas tecnologías, de poder usar estos test que antes eran muy complicados de hacer, ahora lo puede hacer cualquiera. Correctísimo. Y todas las métricas que nos da todo eso y el poder trabajar así hace que la experimentación sea mucho más sencilla en el cloud y en la nube. Para otra cosa, para la que utilizamos mucho el cloud es para utilizar cosas de tendencia, la innovación, el ver las cosas nuevas que se están creando por parte de las grandes tecnológicas y pues que no sea de las grandes tecnológicas, el llevarnos esa innovación y crear esa innovación dentro de los productos o servicios de nuestros clientes. El traernos esa tecnología e implantarla y ayudarles, no solamente para que creen nuevos productos, sino para ayudarles a evolucionar de una manera más correcta los productos actuales y que sea sencillo meter esa tecnología en ese producto, como lo que podría ser identificación de los puntos de mejora. Y eso, las tendencias de la innovación, pues sí que ayuda mucho los procesos en el cloud. O sea, entendiendo que son los puntos principales. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro en los asistentes de voz o los chatbots, como gracias a productos en la nube, en este caso Dialogflow en Google Cloud, nos permite innovar y utilizar este tipo de productos de manera sencilla, cosa que hace unos años era complicadísimo, costoso y estaba al alcance y unos pocos, hoy en día cualquier empresa puede desarrollar sus propios asistentes. Es simplemente un ejemplo. Otra cosa que ocurre es que nosotros desde la estrategia digital ayudamos a identificar cómo tiene que ser el comportamiento de esos chatbots. Ayudamos a crear el customer journey del usuario a la hora de tocar esos chatbots. O sea, no solamente es nosotros identificamos que necesitas utilizar la tecnología y la tecnología que nos ofrece el cloud, sino cómo adaptamos esa tecnología en función de nuestras necesidades y entender cómo negocio puede usar todas esas herramientas para maximizar las probabilidades de su producto. Y yo me acuerdo que hace poco lo que hemos hecho es persona, hacer un persona, una técnica que se utiliza muy a menudo a la hora de identificar cuáles son los clientes, pero específicamente del chatbot para personalizarlo, cómo lo querrían los usuarios ese chatbot, cómo queremos la interacción que va a ser con ellos. Y validar así, testeando con personas, qué preguntas serían las ideales que van a tener. Y eso nos permite después transmitirlo al cloud, transmitirlo específicamente en Tile of Load y con las herramientas de Google, de chatbots, pues hacerlo de una manera súper sencilla para poder integrar esa tecnología dentro de sus productos o ayudarlas a evolucionarlo, ¿vale? Vale, otro. Sí, estupendo. Te voy a preguntar por otro, porque a mí esto de la innovación en el cloud es un tema que me encanta. Sería el AutoML. Por ejemplo, nosotros en Goodly hicimos un experimento, un producto muy sencillo que diferenciaba entre dinosaurios y ninjas usando este producto. Y bueno, colgamos como se haría, como sencillo. Y es un gran potenciador. Es esencial entender que el problema que tienen las organizaciones es muchas veces entender qué es lo que tienen. Es sacar de los datos información. ¿Qué pasa? Que esas soluciones de identificación de valores interesantes, información relevante de esos datos, muchas veces es muy compleja. Hay que hacer modelos muy complejos para sacar de ahí la información. El que estas herramientas como AutoML nos ayuden a hacer eso de una manera mucho más simplificada y mucho más sencilla para poder sacar de ahí información relevante, ayuda a que podamos integrar estos modelos en soluciones y asistentes o para poder ayudar a nuestros clientes a identificar por dónde tiene que ir en ciertas cosas. Con lo cual nos sirve para innovar empezando los primeros pasitos muchas veces en sistemas de Machine Learning en las organizaciones. Porque muchas veces lo que se tiene es como un reino muy complejo y muy aparte y estos sistemas nos ayudan a añadirlo en productos de una manera muy sencilla. Y eso que hicisteis del análisis de esas imágenes desde las redes sociales para hacer las clasificadores y de ahí también luego integrarlo en una web para que después te dijera la clasificación de cualquier imagen que tú cargaras, me pareció espectacular porque es una representación clara de lo que pueden hacer las organizaciones. Y utilizar eso dentro de sus sistemas y no pensar que están en mundos dispares, sino que es de verdad parte de lo que pueden hacer. Completamente de acuerdo. Me ha llamado mucho la atención una frase, una idea que has dicho que me gustaría hacer zoom, que es acerca de lo importante que es añadir la analítica y el análisis de información en cualquier proyecto, sobre todo en producto nuevo, en temas de innovación, en cómo tiene que ir siempre asociado de un gran peso de analítica y de análisis de metainformación para poder obtener KPIs métricas que nos permitan tomar las decisiones. Esto sería un poco el data driving, ¿no? Y lo importante que es, sobre todo cuando estamos haciendo productos que cuando nos movemos en terreno desconocido. Es lo que comento. Al fin y al cabo, los datos están ahí. Muchas veces las organizaciones tienen esos datos. El problema es cómo sacamos de esos datos información que de verdad pueda ayudarme a guiar a ver cómo mejor es el producto. Y ocurre en varias organizaciones que esos datos son relevantes a máxima exponencia. Tanto que estos sistemas de autoclasificado, autoetiquetado, que me ayudan incluso a identificar los posibles problemas que puedan tener mi producto en función del análisis de feedback, en función de análisis de datos existentes, me ayuda específicamente a ver cómo tengo que evolucionar. Ya no me quedo yo en solamente experimentos de lo que yo creo que tengo que hacer, sino en función de los datos generados por el uso de la propia herramienta, puedo tener puntos de mejora analizados por los sistemas automáticos de procesado del cloud, de Google, por ejemplo. Claro, es curioso. Y yo la tendencia que estoy viendo es cómo la parte de analítica de datos y, bueno, centrándonos en Google, sobre todo en BigQuery, cómo suele ser ya una parte más de casi cualquier proyecto. Sabes que se añade como parte fundamental, como puede ser la calidad o puede ser temas de integración continua. Hay que pensar en eso. O sea, nosotros no queremos, desde estrategia, no queremos solamente ayudarte a una especie de empujón inicial. Queremos ayudarte en todo el proceso de vida de ese producto y cómo podemos hacerle crecer ese producto. Con lo cual ya no solamente es ayudarte a definir inicialmente cómo tiene que ser la solución tecnológica, sino que nosotros obviamente nos apoyamos en equipos dentro de la casa que nos ayudan a definir esa solución tecnológica. Nosotros lo que queremos también es acompañar muchas veces a esos productos durante su evolución. Y todo producto tiene que seguir evolucionando. Y has visto que yo he intentado evitar todo momento decir proyecto. No debemos cambiar esa mentalidad de proyecto, que el proyecto tiene alcance, costo y tiempo, y una vez acabado eso, has creado un producto, un servicio que le dejas al cliente y allá se las busques. No queremos eso. Queremos que estemos acompañándoles durante la evolución de ese producto. ¿Cómo hacemos que ese producto crezca? ¿Cómo le añadimos las siguientes funcionalidades que no teníamos contempladas en un inicio? En función del aprendizaje y cómo podemos analizar todo eso. Para eso, la rápida adaptación y la flexibilidad también que nos da el cloud para poder cambiar la solución en función de lo que vamos aprendiendo y evolucionando de ese producto es esencial. Y con eso cubro la tercera parte principal que es lo que estaba diciendo del cloud, ¿no? Que nos ayuda tanto para experimentar y empezar a entender qué es lo que tenemos que hacer en ese producto, incluso para las nuevas funcionalidades que queramos añadirle. Nos ayuda a crear productos innovadores o añadiendole características de tendencia. No solamente eso, sino nos ayuda también a evolucionar los productos que tenemos. Pero no es estricto y restringido y fijo, sino que nos ayuda gracias a su flexibilidad a poder adaptar el producto en función de lo que vamos aprendiendo. Y ese es nuestro objetivo también desde la estrategia, ayudar a ese proceso de adaptabilidad. Y claro, para nosotros una herramienta en cloud nos da mucha más versitilidad. Muchas veces cuando nos piden ayudar a evolucionar un producto, nos vemos muchas veces restringidos por cómo está desarrollado y puesto en producción ese producto. ¿Cuál es la arquitectura y sistemas que tienen esos productos? Sí, esto sería la típica pregunta siempre que estás hablando con cualquier consultor, desarrollador, está hablando con el cliente y a la hora de diseñar una arquitectura viene la pregunta de qué volumen de tráfico esperamos, cuántos clientes vas a tener, cuántos datos se va a cargar. Exacto. Y cómo es importante, y la nube nos lo permite de manera mucho más sencillo, hacer arquitecturas escalables, de forma que si el producto tiene un volumen perfecto, pero si de repente se hace global, se hace viral, aumentan los volúmenes, no te pare en ese momento, como ha pasado con otros productos que se puede decir que mueren de éxito, que tienen mucho éxito, se hacen virales, y lo que tiene son páginas que no aguanta y ahí tiene que capear la empresa. O vas solventando las cosas a parches, ¿no? Que vas metiendo ahí máquinas y de repente luego estás sobrescalado y es una cosa compleja, con lo cual por eso a mí el tema de la flexibilidad que me da el cloud a la hora de evolucionar esos productos es muy importante, la verdad es que es esencial para mí. Sí, a mí hay un punto que me gusta, que no sé exactamente si encaja aquí o en innovación, que es el tema de los sandbox, que es el cajón de arena, que a mí es un concepto que siempre me encanta, que es un sitio seguro para jugar. El cajón de arena de los anillos, sí. Sí, sí, de los niños, esperemos que no haya gatos cerca, pero bueno, una caja de arena enorme donde un niño tiene un entorno seguro para jugar. Esto a la hora de flexibilidad, de rápida evolución, poder dar a científicos de datos, a desarrolladores, a equipos de innovación, poder dar entornos seguros donde trabajar, donde jugar de manera rápida y en caso de que un experimento salga mal, poder reiniciarlo me parece increíble. Sí, y sobre todo también para temas de cuando tú no estás solamente con un producto sino ofreciendo un servicio a terceros en el que esos propios terceros puedan hacer pruebas con tus entornos y tú preparar ciertas máquinas específicamente para eso y tener entornos tú en cloud para eso. La verdad es que para mí es un acierto cuando un cliente ya directamente nos está pidiendo que quieren las cosas en el cloud y no nos restringen a sus sistemas específicamente de ciertas cosas. Con lo cual, nosotros muchas veces promovemos ese uso por estas variables principalmente. Claro, aquí hay un caso muy interesante que es empresas que todavía no han dado el salto a la nube que están adoptando modelos híbridos que a lo mejor continúan teniendo toda su producción pues porque todavía no les ha dado tiempo, continúan producción de sus sistemas centrales en on-premise pero tienen la nube para entornos de desarrollo, de integración y es una manera para ir empezando, de forma que empiezan a tener ya productos en la nube mientras tienen el resto de cosas o su core de negocio o los servicios legacy lo continúan teniendo en su sistema on-premise. De forma que, bueno, esto siempre lo decimos, pero que la nube no es 100%, que puedes usarla perfectamente mientras continúas teniendo tu sistema on-premise o sea que los modelos híbridos son muy comunes. Sí, eso también nos ha pasado, la verdad es que casi siempre en muchas organizaciones pocas veces nos encontramos los que quieren todo en cloud, es menos común y la verdad es que la disponibilidad de poder decidir cuánto vamos a usar o cómo vamos a saber exactamente el coste que estamos teniendo de ese cloud que estamos utilizando y pagar por lo que de verdad utilizamos nos permite muchas veces un ajuste muy bien al coste que tenemos con los clientes porque podemos hacer casi la métrica de cuánto te quieres gastar en experimentos para validar esto y ver cuánto es el coste a nivel del cloud y de una manera muy flexible poder medirlo y poder facturarlo específicamente en ese espectro. Claro, pasamos un poco del modelo de tener que pagar por las máquinas por adelantado a ser un gasto variable, sería la diferencia entre tener un coche o moverte en transporte público. Pero tan medible y tan ajustable a poder decir que un experimento dos semanas con este tipo de máquinas es este precio en el cloud, ejecutarlo optimizado y ver qué tal ha funcionado y qué tal ha salido. Y la verdad es que eso sí que nos permite probar las cosas mejor. Con lo cual, gestionar las expectativas del cliente en muchos aspectos, sobre todo a nivel de lo que normalmente preocupa a todos, que es el tema económico. Con lo cual, la verdad es que es una de las cosas que más nos ayuda a establecer los costes de los experimentos que muchas veces, como esto de experimentar, no lo tienen tan asimiladas organizaciones, les suele chirriar y el poder decirles el coste de un experimento les ayuda por lo menos a mitigar el riesgo y el miedo a poder ejecutar esos experimentos. Sí, completamente de acuerdo. Es complicado estimar el coste en cloud, pero se pueden dar horquillas aproximadas y tienes una idea muy clara de cuánto dinero estás hablando. Para los que nos encargamos de estimar, siempre es un dolor de cabeza, pero se puede hacer. Estupendo. Me gustaría, Adai, un poco ya, como nos queda un poco de tiempo, hacerte unas cuantas preguntas. Sí, claro. La primera sería, de Google Cloud, ¿cuál es tu producto favorito y por qué? Vale. He de decir que ahora mismo estoy intentándome sacar la nueva certificación de Machine Learning que han sacado y estoy probando cosas que no he probado antes. Y ahora estoy muy interesado por el tema del Vision Eye, la inteligencia artificial de visión para temas de generación de clasificadores en función de imágenes. Y la verdad es que ahora mismo estoy con esa y eso es lo que me llama la atención. Yo creo que esto es como un niño con juguetes, con un juguete nuevo, que está probando una cosa nueva que no tenía antes. Estaba ahí, pero no la habían necesitado. Y la verdad es que me está llamando mucho la atención. Una cosa que he utilizado en los últimos meses que también me ha gustado mucho es el Cloud Run. Sobre todo por la versatilidad de desplegar ahí los dockers autoescalados y a intentar hacer mis travesuras con eso para poder optimizar el coste de algunos experimentos ya que solamente te consume por el uso específico del Cloud cuando has recibido una llamada y se anidan las llamadas. Con lo cual, la verdad es que esas son las dos cositas que estoy tocando ahora mismo más y son las que más me llaman la atención. Pero espérate que saquen una cosa nueva y que vuelva a ser mi nuevo juguetito. Con lo cual, depende en esos aspectos. Ahora mismo son esos dos aspectos. ¿Cuál piensas que va a ser a lo mejor la próxima tendencia que va a venir o cuál va a terminar de despegar? Estamos hablando de domótica, hablamos de inteligencia artificial que continúa, tema de blockchain. Para mí, la que lleva varios años intentando acabar de arrancar y que yo creo que se está ajustando cada vez más por la evolución tecnológica es todo el tema de la realidad virtual y realidad aumentada integrada con el entorno. O sea, lo de que nosotros tengamos la posibilidad de ponernos ya gafas portátiles y con realidad aumentada, evolucionada para que podamos sacar mayor rendimiento de la tecnología en cualquier entorno. Está a puntito, yo creo, de llegar al nivel de tecnología y de producción de costes adecuado para que esto sea de consumo masivo. Y ya sabéis que cuando esto empieza a ser consumo masivo, evoluciona mucho más deprisa y lo vamos a tener en el día a día. Suena un poquillo a ciencia ficción, pero está ahí. Joder, es muy buena porque tienes completamente todas las razones. Es una tecnología que lleva mucho tiempo, es complicado evidentemente, realidad aumentada, realidad virtual, que lleva tiempo, pero ya se empiezan a encontrar casos de uso que en el fondo es lo que hace que despegue una tecnología. Casos de usos que ya no se empiezan a decir de, bueno, pues esto tiene mucho sentido. Ya estamos hablando en automóviles. Yo creo que ya hay algún coche de calle que ya integran el navegador con lo que ves, de forma que ves las flechas del navegador directamente en la cámara. Y eso te digo que las tecnologías en cloud van a ayudar mucho a ese procesado de la información en tiempo real. Los anchos de banda tan potentes que tenemos con el 5G nos van a permitir en cualquier sitio estar utilizando procesado en cloud con machine learning, con lo que comentaba ya del visual and AI. Todo eso para facilitar el procesado dentro de la máquina y que de ahí podamos integrar mucho mejor todo el entorno en nuestra computación y visión de lo que está pasando. Sí, ojalá que sea verdad y tengo ganas de verlo. Bueno, la verdad, sobre todo, bueno, dejar ahora que, como estamos todos ahí tan separados en este momento, a ver si sacan algo de realidad aumentada, ¿no? Este es un poco así un deseo que nos permita estar más cerca, aunque sea virtualmente o mejore esas necesidades de relaciones. Genial. Bueno, Adai, pues hasta aquí hemos tenido tiempo. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado una vez más escuchándonos y nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud. Muchas gracias, Adai. Muchas gracias a todos y gracias por haberme tenido hoy aquí. Gracias a los oyentes. ¡Hasta otra! Música Música